¡Wepa, Wepa, 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 Wepa! Siente el ritmo y la alegría del bocillo Los compas del Rafa ¡Wepa, Wepa, Wepa! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Eso! ¡Ey! ¡Uyuyuyuy! ¡Uyela! ¡Uyela! ¡Puro ritmo, puro saborcítico, vinagrítica, cumbia américa! ¡Uyela! 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 Saludos para toda la gente Guapanguera de Hermosillo y para el mundo De parte de los que que De los que te llenan tu sabor Otra vez Uyuyuy Puro ritmo, puro saborcito Música Dez A te voy Bueno se oye Si no esta grabado Va viejo Dez 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 Si los oyen del sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho ven Que me siga la tambora, que me teme en el tenis Después el niño perdido y para que me alzarito Pa' que vean como lebre Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Pa' que vean como lebre 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 Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho ven Que me siga la tambora, que me teme en el tenis Después el niño perdido y para que me alzarito Pa' que vean como lebre Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Soy del verano Sinaloa donde se rompen las formas Y donde la canva sola y que no tengas marido Pa' no estar comprometido cuando rezo en ti pa'l zona ¡Ay, ay, ay! ¡Escuchaste, papé! ¡Bien amarrado! ¡Ale, con perra, viejo! ¡Ciérrala, ciérrala! ¡Ale, con perra, viejo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ale, con perra, viejo! ¡Ale, con perra, viejo! ¡Ale, con perra, viejo! ¡Ale, con perra, viejo! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho, eh! ¡Que me siga la tambora! ¡Que me tome en el gelido! ¡Ese niño es perdido! ¡Por ti, montarito, pa' que me ando, boletín! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, con perra, viejo! ¡Ale, con perra, viejo! ¡Ay, mamá, por Dios! Ahí quedamos, ahí quedamos, por ahí con el Sinaloel, se lo pidieron y complacemos más que devoladamente! ¡Sabe, seguítele! ¡Ale, con perra, viejo! Música 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 Y así suenan los grandes primos Música 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 Presentando las esferas del dragón Música 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 Semilla del ermitaño Nube voladora Bailele, bailele Y nos fuimos Las esferas del dragón Y llegaron los elegantes de Jerez Y que suene la bota Y llegaron los elegantes de Jerez Y así se baila Con los elegantes de Jerez Échale, compadrini Y apalábrese Música Música Y así se baila en Zacatecas Con paprocu Música Y llegó el saborcito De los saxofones alegres De identidad Así nomás mi primo Música Y un saludo a toda la raza De la Unión Americana Mi primo Música Suena el bonito Mi compa y rap Suena bonito Esa acordeón Mi H primo Música Y es puro Y es puro Identidad norteña Eso Y baila el bonito Y baila el bonito Música 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 Y sigue, sigue, conjunta el mensaje de Aguasca Música Vamos a bailar guapago Música 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 Y sigue, sigue, conjunta el mensaje de Aguasca Música Dice más o menos así Música Música Y sigue, conjunta el mensaje de Aguasca Música Música Para toda la racía chiquilla Música 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 Es Emiluigi Camino ¡Cajá! Música Música Y así suenan los grandes primos Música Música Vamos a bailar Todo el mundo de pieza Todo el mundo disfrutando, bailando De su tema de guapango, miren que tenga Nordeñas Exclusivas Nordeñas Exclusivas Música Vamos bailando, primo Ay, vamos a gozar Ritmo y sabor Rangón Ritmo y sabor Ritmo y sabor Sabor, sabor Abrazadito, abrazadito Rangón Música De nuevo en el repertorio de la cumbre con K Música 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 Sur 70 Cada vez que pienso en ti Me dan ganas de llorar Este amor tan lindo Único en el mundo No se puede terminar Ahora sé que sin tu amor Nada importaría ya El error fue mío No quise ofenderte Ya no vuelve a suceder Amor perdóname Estoy arrepentido Jugué con fuego y mira Que estoy ardiendo en él Amor perdóname Nunca me dejes no Pues yo sin ti no vivo Y no te quiero perder Y así es mamacita A la meña de la sierra Ahora sé que sin tu amor Nada importaría ya El error fue mío No quise ofenderte No quise ofenderte Ya no vuelve a suceder Amor perdóname Amor perdóname Estoy arrepentido Estoy arrepentido Y no te quiero perder Y no te quiero perder Y no te quiero perder Dicen que no te quiero perder Dicen que nació en el joven Que me peguen bien Para que les pese más Y los ojos en el sombrero Ya verás Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ey, ay Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Por Dios Por Dios Que ¡La manito para arriba! 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 ¡Viva! ¡La manito para arriba! 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 Que bonita se veía, ni lo que la mire Que me sonrió, le gusté y me gustó Esto como pa' mi, como pa' que viva aquí De mi corazón y hacerla feliz Respecho que quiera y le entrego todo No sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Sería tantas besos, lores y carnitas Tengo mucho amor, mi vida va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esta no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Esto es Extraño Chiquitita El Imparable de Guanajuato Es cuestión que quiera y le entrego todo Sobre cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita Pero a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Yo la antigüita Yo la antigüita Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Arriba, 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 raza A bailarla con los ávila ¡Súmase! Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Música Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Música 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 Música